A mí cada vez me quiero más, siempre yo voy a dar parte de mí, este sentimiento es verdadero, si yo te amo, si yo te quiero, vamos a votar de esto, vamos a venir a la cancha, vamos a votar de esto, 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 yo voy a dar parte de mí, este sentimiento es verdadero, si yo te amo, si yo te quiero, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!